Chica Chico Chico Pues A ver Un poco de Un poco de orden Aquí vamos a empezar a hostias Pero reglamentadas Tanto beso, tanto amor, tanto hostias Esto todo tiene unos límites, ¿sabes? Llega un momento en que dices Aquí tanto amor, tanta hostia Que no sabéis lo que es llevar una buena hostia Y os vais a enterar todos ahora De tanta juerga, de tantos años De disfrute, de que viva la vida Hay que saber Lo que es sufrir Lo que es sufrir